Un uniforme se va a llevar a cabo la maratón de la Liga Peruana de la Lucha contra el Cáncer. Conozca todos los detalles en la siguiente nota. Banserfistas se reunieron para apoyar a la octava carrera de Nominata a favor de la lucha contra el Cáncer. La carrera de Nominata es una gran iniciativa y obviamente yo como representante además de la Liga, estoy muy contenta y muy comprometida. De otro lado encontramos también a Cati Caballero quien nos dio detalles de su embarazo. Asimismo, Erika Villalobos, que está más enamorada que nunca, nos invita a este evento. Que el domingo 2 de octubre a las 9 de la mañana es la carrera de Nominata a Evo en Unazo por la Vida. Es en el Pagónito, en San Borja. Y quería decir, las inscripciones están a la venta entre tickets de Bonimetro. Solamente le cuestan 20 soles. Y viene con un gorro, un polo y un kit para refrescarse en la carrera. Es un polo además de muy buena calidad. Rosado para las chicas, gris para los chicos. Rosado para las chicas, gris para los chicos.